¿Qué es la práctica de meditación? Hay mucha gente que está intentando conocerse a sí mismo, conocer el funcionamiento de la mente, llegar al pleno desarrollo del ser y empiezan, por ejemplo, una práctica de meditación con mucha ilusión, pero luego se enredan en su día a día, sus conflictos económicos o familiares, laborales, las distracciones, un día ven una película, se quedan muy tarde, los pensamientos se activan, al día siguiente la meditación no funciona o no les apetece o es tarde. ¿Qué les puedes aconsejar para cuando les atrapa más el mundo puedan volver otra vez a su centro mejor o a enfocarse a poderse sentar otra vez a meditación porque la pereza les puede invadir? Es natural, es algo que surge en todas nuestras vidas. A medida que nos vamos enfocando en el desarrollo personal, cultivando el ser, meditando, muchas veces el mundo ahí afuera, cotidiano, nos saca del camino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ver el desarrollo espiritual o la meditación de una manera aislada de lo que es el mundo material. O sea, muchas personas hacen esa distinción. Esto es espiritual y esto es material. En realidad tenemos que armonizar nuestra vida para que todo acompañe, todo apoye ese desarrollo espiritual. Y eso simplemente se puede decir en palabras así cotidianas como simplificar nuestra vida. Rodearnos de personas sanas, comer sano, no tomar intoxicantes, vivir una vida moderada en todo sentido para que la mente tenga una oportunidad de aquietarse, ¿no?, de tranquilizarse. Pero inevitablemente la vida nos va a sacar, ¿no?, de esa tranquilidad, de ese enfoque. Y la mejor manera de regresar es con el amor, con la compasión. Siempre recordar que tenemos esta responsabilidad universal de acudir a los más necesitados. Y la mejor manera de hacerlo es desarrollando nuestras cualidades que ya están adentro, pero están latentes, dormidas. Entonces nuestra misión es despertarlas, activarlas, cultivarlas hasta llegar a cierto nivel de perfección. Gracias. 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 Gracias.